Hola, soy Hugo Bisosa, soy Secretario General Asjunto del Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley acá en Perú. El día de hoy les presentaré el caso de seis compañeros afectados de su salud, producto de una herramienta llamada Zacapiocha. Soy Ana María Alfaro Raboyar, trabajo en Ripley hace 10 años, soy cajera y madre de familia. El diagnóstico médico que tengo es tendinosis del manguito rotador a hombro derecho. Mi nombre es Corina Jauregui Carrion, tengo 36 años, soy cajera en Ripley hace 13 años. Mi diagnóstico médico es síndrome del manguito rotador derecho y tenocinovitis en ambas manos. Mi nombre es Rosa Balvinas Criba, soy cajera y madre de familia, estoy en la empresa Ripley 10 años. Mi diagnóstico es tendinosis en el manguito rotador a hombro derecho. Mi nombre es Johnny Arturo Romaní, tengo 14 años laborando en la empresa Ripley como cajero. Tengo el diagnóstico de síndrome de hombro doloroso y tendinitis en la muñeca derecha. Hola, mi nombre es María Cristina Foca Guevara, vengo laborando 13 años en la empresa Ripley, soy cajera y madre de familia. Mis diagnósticos son síndrome de hombro doloroso y tendinitis de muñeca derecha. Hola, mi nombre es Jorge Inostroza Vegaso, tengo 13 años en la empresa Ripley, soy cajero. Mi diagnóstico es tendinosis del hombro derecho. Como se podrán dar cuenta, los diagnósticos de mis compañeros son muy similares. Este es el producto del uso repetitivo de esta herramienta llamada Zacapiocha. En el año 2016, Tiendas por Departamento de Ripley fue sancionada por la Autoridad Respectiva de Trabajo de Zona Phil por no incorporar al Zacapiocha como herramienta que puede generar lesión a los trabajadores. Estamos esperando en la actualidad la intervención de la Zona Phil en una nueva inspección que mis compañeros están impulsando. Los 7 trabajadores hemos solicitado a la Zona Phil en el mes de agosto de 2020 la investigación de daños a la salud generada por Zacapiocha, además de la reducción remunerativa. Zona Phil cerró la inspección de daños a la salud de forma arbitraria, impidiendo al Ministerio de Salud determine si estas lesiones son enfermedades subpasionales o no. Exigimos a la Zona Phil que cumpla con su deber de investigar las lesiones generadas de los trabajadores y atienda nuestra solicitud, porque su accionaje regular y arbitrario solo beneficia a la empresa Ripley y no a los trabajadores. Mi nombre es Estela Ospina, soy miembro del equipo de TANI, consultoras laborales y estamos revisando efectivamente el tema de retail y el impacto que tiene este tipo de actividades sobre la salud y la vida de sus trabajadores y sus trabajadoras. Tiene que ver con el deber de prevención del empleador en relación a evitar el uso de equipos, herramientas o insumos que puedan causar un daño sobre la salud, el cuerpo y la vida de sus trabajadores.